Máima Ceguera 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 yo con mi padre también cuando voy a comer con él, pero bueno, que no es tan habitual como la gente podría pensarse, que eso de decir, uy, qué comidas familias debéis de tener vosotros, no, no es para tanto. Pues saltarán chispas, ¿no?, porque es un gran duelo de titanes. Sí, además como tenemos todos estilos tan diferentes, sí que están simpáticos, pero bueno, sobre todo están muy simpáticos los de mi padre y mi hermano, porque se pican mucho entre ellos, yo paso más, yo soy más tranquila, yo no soy tan perturbada como esos dos. Pero entre mi padre y mi hermano están muy divertidos. ¿Y reuniros a ver pelis de póker y eso? No, no, eso ya es. No, eso no lo hemos hecho, sí que Juan me ha preguntado a veces por pelis, por series, porque sabe que yo soy gran consumidora de televisión, y a veces me ha preguntado, pero de verlo junto y tal, no, es que ya te digo, como vivimos fuera y nada más que nos vemos o en los torneos o en situaciones pero que son ya más de familia, más de familiar y tal, pues no tenemos ocasión. Muy bien, May, pues nada, todos con Juan, mucho ánimo, mucha suerte y no nos queremos perder detalle, ni aquí dentro ni a través de nuestra web en Póker 10. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!